¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy continuamos con nuestra tarea autoimpuesta de rescatar todo lo que podamos de la producción del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, la famosa Escuela Documental de Santa Fe. Ya hemos dicho varias veces que el material está disperso o perdido y, bueno, no seamos, como les digo, impuestos a encontrar lo que podamos, por supuesto. Y no solo encontrarlo, sino además contribuir a su rescate y a su difusión. En la ocasión de este programa es especial porque finalmente hemos dado con un transfer ideal para nuestros propósitos, así que de ahora en más los cortos del Instituto se van a ver de manera espectacular, como el que vamos a ver hoy. El que vamos a ver hoy se llama La Vieja Ciudad. Es un corto hecho en 1969 por Marilyn Contardi, que para mí se plantea algo que otros cortos de esta época, no sé si en el Instituto, pero sí, por ejemplo, la Universidad de Plata se planteaba, que es la alternativa al documental convencional por vía de la sugestión poética. Es decir, el problema me parece que se les planteaba cómo hacer para evitar la convención, digamos, la ilustración de un texto dicho en off, etcétera, y al mismo tiempo hacer un film que fuese accesible y hasta didáctico de cierta forma. Pero ¿cómo potenciar esa didáctica? Bueno, la solución me parece que siempre es la poesía y es lo que hace acá Marilyn Contardi. Es decir, la materia con la que trabaja es la que encuentra en el Museo Etnográfico de Santa Fe, los vestigios del primer asentamiento y los primeros habitantes de Santa Fe. Entonces hay un prólogo que es el más, digamos, claro en relación con las intenciones del film. Muestra los dibujos de época, mapas, las ilustraciones que quedan de ese primer asentamiento. Pero después en el museo muestra los objetos y cuando entonces la película pasa a ese plano de materialidad, la forma es otra, en donde predomina el travelling, pero un travelling, un tipo de travelling particularmente elegante, que yo creo que en el cine documental fue inventado, pero sí impuesto por Alain René en sus películas de los 40 y 50, Toda la memoria del mundo, por ejemplo. Esos travelling lentos que permiten una cadencia, además de la simple cosa descriptiva. Y acá Contardi cuenta con un aliado fundamental que es el gran director de fotografía, Esteban Pucho Curtalón, que fue responsable de muchos de los mejores resultados de los cortos del instituto y también de largos vinculados al instituto, como Palo y Hueso, por ejemplo, y Nicolás Arquiz, además de una larga carrera como director de fotografía. Este es entonces el corto que vamos a ver, La Vieja Ciudad. Sí me gustaría decir que es bien interesante que en el cine sonoro argentino, la primera mujer que llega a hacer un largometraje recién lo hace en 1960 y son contadas con los dedos de media mano las mujeres que habían hecho cosas en el cine argentino antes, en el corto, por ejemplo. Nosotros hemos dado acá una película sobre Santa Teresita, hecha por una mujer, pero digamos, fue realmente excepcional que las mujeres accedieran a la realización. A largo, desde el 60, desde la primera mujer que hace una película sonora de largometraje fue Blasta La. Pero a partir de la apertura de las dos carreras principales universitarias de cinematografía que hubo en Argentina, que fueron precisamente la de la Universidad del Litoral y la de La Plata, uno encuentra entre el alumnado una presencia mucho mayor de mujeres, que no es proporcional a la nada misma que había. Realmente hay muchas mujeres estudiando cine en esos años, y es algo que me parece que no se ha dicho y está muy poco investigado. En Santa Fe hay un montón, bueno, Marilín Contardi, la realizadora de este corto, pero también Dolly Pussy y varias otras que hicieron películas o participaron de la realización de varios cortos. Y en La Plata pasa exactamente lo mismo, personas como Silvia Verga, como Clara Zappettini, cursaron la carrera de La Plata, entre otras mujeres que había allí. Entonces, de pronto además esas carreras fueron un espacio de intervención posible para las mujeres que tenían vedada prácticamente la realización cinematográfica en la industria. La Vieja Ciudad, entonces, una producción de 1969 del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, es la película que vamos a ver en un máster nuevo a 4K, esta noche en Filmoteca. Durante el reinado de Carlos V se inicia la conquista de América, bajo el signo renacentista de la aventura. Cientos de naves, miles de hombres, de poco se sabe quiénes fueron, por qué, cómo vinieron. El mar, cruz del sur, el solsticio de diciembre, 60 leguas hacia el suroeste. Por la noche había innumerables estrellas. Las espaldas de Castilla del Oro. ¿Dónde está el florecido camino de aguas de Nácar y cielo puro? Llegar, más aún, tierra más graciosa que la huerta del rey de Sevilla, un río de 14 leguas de ancho, de aguas puras, y tantas, tantas islas sin cuento, como huertas y colmenas. Llegar, sierras, llanuras, montes, llanuras, el indio. Marta del Oro. Y el tiempo, otra vez el tiempo echado a correr, lento, rápido, preciso, pano, zona templada, húmeda, lluvias frecuentes y el sol. Enormes dehesas llenas de hierba, vegetación desconocida, talad, timbó, algarrobo, jacarandá, se acabó el sueño del oro. 1573 1573 Juan de Garay funda Santa Fe, buenas tierras y buenos pastos como para que habite aquí la gente, y la mejor y más pura agua que se pueda pensar. Demasiado tarde o demasiado pronto, quién sabe, los malos vientos, la inundación, el indio, la soledad. Pero en la primavera volveremos al mar. ¡Gracias! 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 Un saludo 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 Las cuentas, los alfileres, las sigas, los amuletos, el pendiente, la campana. Ordenados, quietos, atemporales. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Los pájaros vuelan hacia el norte, y todavía pasarán nueve veranos. Gracias. 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 Gracias.